Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Rumbo Norte. Este ratito donde salimos de paseo por diferentes lugares de Argentina y además conocemos historias de gente que hace a nuestro país. Como verás, tenemos un pequeño cambio de escenografía. Estamos acomodándonos a los tiempos que corren, así que simplemente buscamos una opción para no interrumpir esta comunicación tan linda que tenemos una vez por semana y así Rumbo Norte puede continuar. Tenemos todo listo, tenemos un súper programa. Así que esto es un poco de todo lo que vas a ver en el día de hoy. Vamos a entrar dentro del pueblo Pilagá, precisamente en la comunidad que está en la provincia de Formosa y allí vamos a enterarnos de sus costumbres, de sus tradiciones, pero además vamos a conversar con el señor Vicente Domínguez que nos va a contar acerca de cómo fueron dándose los cambios y cómo la gente se tuvo que ir acomodando a los nuevos tiempos. Esta es la charla y es imperdible. Las tierras Pilagá fueron ocupadas por colonos y los indígenas que sobrevivieron a la guerra y a las enfermedades fueron utilizados en las plantaciones de algodón e ingenios azucareros como auxiliares de las fuerzas militares o deportados como prisioneros a la isla Martín García. Los Pilagá se instalaron en el centro formoseño de Nacer, que actualmente es el departamento patiño. Antiguamente era un pueblo muy fuerte, muy guerrero y defendía mucho la parte norte, especialmente porque ese lugar había abundancia de la parte marisca, cazaban. Creo que somos los primeros pobladores de acá, provincia formosa, especialmente la zona norte. Porque hoy por hoy el Pilagá se tiene que adaptarse a las cosas nuevas. Me refiero a las tecnologías, me refiero a la parte de educación. El Pilagá se tiene que demostrar que también es capaz. Porque si nosotros guardamos todas nuestras costumbres, las formas de vivir, rechazamos lo nuevo, no me iré lejos. Hoy por hoy no se puede mariscar. No se puede. Porque ya todos los campos que eran riqueza para la marisca no existen. Son campos privados, se privatizó varias partes, varios campos, entonces eso es lamentable. Entonces para sobrevivir hay que adaptarse a lo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo? Educación. Nuestro viejo sí, hablaba fuerte con la naturaleza. Hoy por hoy ya creo que se está metiendo más a fondo hoy la realidad. El Pilagá se siente, digamos, como que no es que abandona la cultura, la forma de vivir, sino se tiene que adaptar lo que acabo de decir. Porque sin eso no se puede vivir. Pero sí, nosotros todavía mantenemos la riqueza que es estar conectado con la naturaleza, estar conectado por ciertas partes, llámese los animales, algunos sueños que hoy por hoy todavía se mantienen. Y esas son creencias de nuestros ancestros y esos ancestros nos transmiten a nosotros cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Y la misma naturaleza como que te hace despertar. Los Pilagás son un pueblo indígena del grupo de los huaycurúes que habitan en el centro de la provincia de Formosa. Su lengua forma parte de la familia lingüística Mataco-Huaycurú y antiguamente fueron cazadores y recolectores. Soy maestro especial de la modalidad de origen en la Escuela Nº 122 de Campo del Cielo. El gobierno provincial insistió de que haya memas en todas las instituciones donde existen la EIB, sería Educación Intercultural de Bilingüe. El mema es un maestro especial en el grado. Pusieron memas porque le veían la dificultad a los maestros comunes, por ejemplo, a la hora de hablar con los chiquititos aborígenes. Y hoy por hoy, más o menos 533 memas existen en la provincia de Formosa. Antes eran simplemente traductores. La materia de nosotros se llama lengua y cultura aborígena. Y a través de eso, por ejemplo, enseñamos distintas leyendas, historias, cuentos antiguos, creencias, como éramos antes hasta la actual, siempre sale de nuestros propios conocimientos. Hay una facilidad también, por ejemplo, el gobierno, siempre digo al gobierno porque él que encabeza todos estos programas, estos procesos de enseñanza con los pueblos indígenas. O sea, hay una reglamentación de que hay que seguir estos pasos. Hay que seguir para que los chicos prevalezcan su lengua, su cultura, también toda la parte del habla, de los cuentos. Yo creo que la mejor forma es eso, enseñando desde nuestros hogares, desde la escuela, de trabajar, de ensamblar esos dos idiomas. La idea de que los chicos vayan a la universidad y que sean profesionales. Yo estoy muy contento, en nuestra comunidad, sobre todo, porque hace poquito mi hermana se recibió de Procederado de Biología. Y ahora llega el momento de conocer a Marisol Otazo. Y ahora llega el momento de conocer a Marisol Otazo. Marisol es una cantante folclórica que hace muy poquito sacó su último disco, en el que habla mucho de ella, habla mucho de su historia en Formosa y además, por supuesto, de su pasión por la música. Conversamos con Marisol, que nos cuenta también cómo fue su camino profesional hasta hoy ser la artista que es. Marisol Otazo Marisol Otazo Marisol Otazo Marisol Otazo En este disco vamos a encontrar parte de este crecimiento que cada persona, cada artista tiene. En este disco plasmamos muchas canciones, tanto de autores formoseños, como también me animé a componer mis propias canciones. Poder compartir las canciones y sobre todo cantarlas desde este lugar, que en el caso me toca a mí, soy mujer, soy formoseña, uno va anotando los años, así que puede ir percibiendo también el crecimiento, tanto en la técnica vocal, en las cosas que va viviendo, en los lugares donde va conociendo. No hay nada mejor como contar tu canción y creo que lo podés transmitir de otra manera. Entonces, la gente, cuando me ve arriba del escenario, creo que se puede transmitir eso también, por ejemplo, contar que la gente de Formosa es sencilla, que Formosa tiene Zapucay, que Formosa tiene un montón de cosas lindas. Uno personalmente, uno personalmente, y yo cantándolo como formoseña, se siente, por eso estoy muy contenta de que este disco realmente me representa como cantante. La producción de las fotos se hizo en San Francisco, Córdoba, resulta que es de ahí mi representante. Y bueno, las tomas se hicieron a propósito porque justamente es la vía del tren, una vía que no tiene principio ni final. Y bueno, es lo que quiero ser, como un tren que lleva canciones, que lleva esperanza, que lleva muchos sueños. Como siempre digo, los artistas tenemos siempre la mochila cargada de sueños y tratamos de llevar a donde Dios nos permite, por supuesto. Y bueno, simplemente eso, tratar de reflejar un poco de frescura, de juventud, de verde y simbólicamente, digamos, el camino y las vías del tren como algo infinito que la música no tiene fin y siempre se puede apostar cada día más. Pasé por muchas situaciones nuevas, como por ejemplo fue la canción del Mundial, que por supuesto me abrió las puertas tanto en Buenos Aires, en la TV Pública, en Córdoba. Hizo, ese proyecto hizo que conozca mucha más gente. Es como ir creciendo, ir formando un grupo de recursos humanos en este caso, que también tira para el mismo lado en este proyecto de Marisol Otazo. Y por supuesto, muy contenta de poder saber que todo el tiempo que uno realmente le dedica tiene sus frutos, más allá de que pasamos momentos, tenemos altibajos, problemas con la familia, con el trabajo, con un montón de cosas. Pero la música siempre te devuelve eso lindo de poder disfrutar y ir creciendo a la vez. Así que en este disco van a encontrar lo que soy, lo que refleja mi canto y sobre todo muy feliz de poder presentar al país Formosa, que es lo que más me encanta, llevar la bandera de Formosa. Con su emprendimiento de pastelería, Juan Kemper y su mujer se dedican a ofrecer esta riquísima comida, esta riquísima opción, en diferentes festivales, ferias y eventos. Convirtiéndose realmente en un clásico de la zona. Estuvimos conversando con ellos, nos cuentan su actualidad, están dedicados también a la comida vegana y prometen darnos todos sus secretos. Veremos. Hijo de agricultor, hijo de Kemper por el lado de alemán, gringo. Mi mamá correntina, por lo tanto, el ciclo primario lo hice en el campo, ciclo secundario y parte de terciario aquí en la localidad del Colorado. Y soy oriundo acá del Colorado. Nace esto por amor al trabajo y para acompañarle a mi señora, esposa, que es la cedora de todo esto. Nos hemos capacitado para que mejore nuestra producción, tanto en lo que respecta a sabores y a presentación para la venta. Juan Kemper y su mujer realizaron una producción artesanal de pastelitos que presentaron en la primera feria gastronómica y de circuitos turísticos en Formosa. Surge de que siempre veníamos haciendo para los encuentros familiares. Y esto nos llevó así a nosotros a perfeccionar un poquito más de lo que estábamos haciendo. Ella nos encargaba un vecino, otro vecino, el otro pariente. Y bueno, y esto vimos también como una hermosa salida o una alternativa para generar un poquito más de ingreso. Tenemos un diseño propio. Y así que hemos asistido a eventos muy importantes que se realizan en la provincia, como Formosa de Augusto, que es un evento gastronómico que para nosotros es de suma importancia. Nos dedicamos a elaborar dulces de las variedades de lo que hay en la zona, de los productos. Y una variedad de productos también como escabeche, de berenjena, escabeche de pollo. Dentro de las posibilidades que tuvimos nosotros, o sea, como microemprendedores, y nació después de grande, porque mi función era otra. Yo era maestro de formación profesional. Pero también siempre con esa inquietud de hacer algo, de... Somos amantes de lo que hacemos. Y siempre con ese ímpetu, con esas ganas de ponerle ficha. La creación de estos pasteles artesanales inicia en la selección de materia prima, la manera de cocinarlos y el formato que finalmente decidieron darle para poder comercializarlos en festivales y eventos de todo tipo. Afirmando primero, porque el trabajo nos une también. Nos une mucho. Así que eso en el amor. Y estamos fortalecidos, gracias a Dios. Eso nos hace a que cada día lo que producimos salga mejor. Muchas posibilidades hay, más allá, para los microemprendedores como nosotros. Hay puertas abiertas permanentemente. Hay que descubrir y hay que ponerle ganas. Gracias. 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 Y ahora vamos a cambiar rotundamente de aire y vamos a meternos en el mundo de la música. Ahora vas a conocer a Florencia Zorrilla. Florencia es violonchelista y además es beatboxer. ¿Vos sabés lo que es eso? Te vas a enterar en esta nota. Vas a saber de qué se trata el beatboxing y vas a conocer a un artista fenomenal. Te la presentamos. ¡Gracias! 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 Yo empecé hace nueve años a tocar el violonchelo con la profesora Olga Juárez y todo empezó, yo era muy chica, no conocía nada de música, hasta que vinieron mis hermanos que tocaban violín en ese entonces y me invitaron para ir a la orquesta. Florencia Zorrilla tuvo la oportunidad de participar en la competencia de beatbox alemán más importante a nivel mundial, representando de esa manera a nuestro país. Además, es violonchelista en la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario de Formosa. Donde pude viajar por distintas partes del país, como Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Córdoba, San Juan, me impulsó, digamos, porque yo quería hacer música todo el tiempo y con el violonchelo es como que tenés que estar sacando el instrumento, o afinando. En cambio, el beatbox es todo el tiempo poder hacer música. El hip hop, digamos, tiene cuatro ramas, digamos, el graffiti, el baile, beatbox y freestyle, digamos. El beatbox es la capacidad de poder hacer ritmos, sonidos con la boca. O sea, imitando los ritmos de la batería, digamos. El beatboxing es una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales. Puede incluirse también canto, la simulación del viento, cuerdas y también otros instrumentos. De ahí salió un flyer en Facebook donde decía que se hacía la competencia nacional Beat Duel en Buenos Aires. Ahí nos mandamos nosotros solos, nos pagamos todo, fuimos los dos solitos, el menor, yo ya 18. Y había más de 100 chicos de todo el país. Él sacó tercer puesto, yo saqué el primero y listo, sacamos tercer puesto. Primero tenés que hacer los sonidos básicos, que serían más lento, digamos. Sería... Sería lento y después cuando lo vas haciendo más rápido, lo vas aumentando a la velocidad, como... Y así llegamos al final de nuestro rumbo norte del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Hotel Casa Grande, a la gente de Punto Mueble y también a la gente de La Cantina. Pero sobre todo, muchísimas gracias a vos por habernos acompañado y te vamos a pedir tres cosas. La primera, que nos sigas en Instagram en arroba rumbo norte TV. La segunda, es que por favor, te encuentres con nosotros dentro de una semana. Y la tercera y fundamental, es que te quedes en casa. Esas tres cosas que pedimos. Le mandamos este beso enorme y nos volvemos a encontrar la próxima semana para irnos nuevamente rumbo norte. La segunda, es que te quedes en casa. La segunda, es que te quedes en casa.